Y si todavía no han bailado, si no bailan con esto, pero no bailan con nada, así que agarren su pareja y a bailar. Atención, atención cumbiamberos, atención, llegó la cumbia, cuidado. Y si todavía no hay cumbia, gole, 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 gole. Revolucionario, echándose mis hermanos. Abre el destapador, abre el destapador. Mi amigo Sonigueros, he venido a darle la gracia. Mi amigo Sonigueros, he venido a darle la gracia. Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Música, compañero, me alegra cuando hay desgracia. Un piano, un contraste musical para los amantes de la buena industria. Lo lanzamos para aquellos que conocen la industria y les gusta lo realmente rítmico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!